hola gente cómo están bueno acá estamos en otro vídeo más y hoy quiero mostrarles un chiche nuevo que me acabo de comprar este es el nuevo juguete como se ve es un kit de accesorios para usar con compresor de aire es un kit básico económico dentro de todo yo lo conseguí hace dos días atrás por 3400 pesos la verdad que muy buen precio por la cantidad de accesorios que trae marca kld la verdad que no la conocía así que vamos a probarla a ver qué onda y como se ve bueno esos son los accesorios que trae una pistola para lavado que incluso se puede usar con algún solvente como para sopletear algo grasoso una manguera que creo que son de 5 metros una pistola para pintar una pistola de inflado con el reloj para medir presión y una pistola para sopletear así que bueno vamos a abrirlo está fresquito fresquito esta es la pistola esto es muy útil porque con esta pistola se puede sopletear mediante presión en este recipiente se pone algún solvente detergente lo que sea y con ese solvente y la presión que genera el compresor de aire se pueden lavar bicicletas motores superficies grasosas está muy bueno después tenemos la pistola de inflado con el piquito que se puede inflar bicicletas motos autos inflables lo que sea este reloj donde te mide la presión como para no pasarse no hacer macanas este botón libera si te llegaste a pasar de la presión liberas un poquito con este botón presionándolo y sale el aire de la cosa que estás inflando esta manguera que creo que es de 5 metros es una manguera básica pero me va a servir acá tenemos la pistola para sopletear y la frutilla de la torta que es por lo cual yo compré este kit que era lo que más necesitaba la pistola para pintar bueno a simple vista la pistola parecería buena es una pistola genérica y por lo que estuve averiguando en otros negocios y viendo también la tiene la marca luftof que esta marca que es toda color naranja parece bastante buena es pesadita no será de primera primera línea pero creo que va a cumplir bien la función tiene un regulador acá atrás como para regular el pulverizado tiene un pico que puede orientarse de un milímetro y medio y lo más importante es que el recipiente de 600 centímetros cúbicos está arriba es una pistola que trabaja por gravedad o sea la pintura va bajando yo compré porque tenía esta compré esta esta pistola teniendo esta pero la verdad que esta fíjense que el tarro está abajo o sea la pintura tiene que subir y eso no es bueno por lo menos esta pistola a mí no me dio buen resultado porque porque a veces la pintura necesita subir con la presión que entra a través de la de la pistola y a veces no termina de subir del todo bien y la el pulverizado que sale por el pico termina saliendo con grumos sale un poco de aire sale un poco de pintura y la superficie queda en definitiva mal pintada entonces me recomendaron gente que entiende el tema que compre una pistola como esta que es por gravedad entonces la pintura siempre está haciendo fuerza para abajo por lógica no tendría que escupir aire ni grumos así que vamos a probarla yo en este caso como primer trabajo la voy a usar con látex que es bastante pastoso no es como un solvente que es más fino así que si pasamos esa prueba creo que van a dar muy bien estas pistolas bueno acá ya tenemos todo listo pistola compresor fíjense que es un compresor chico de 1,8 caballos que tira hasta 8 bares así que creo que con esto tiene que andar muy bien qué decís vos vamos a cargar la pintura ya está preparada fíjense que bastante espesita bastante bastante espesa no sé si a esto habría que agregarle un poco de agua vamos a probar esta primera vez así bueno vamos a probar la primera vez por esta pared de acá que es una pared lateral chica a ver qué tal anda esta vamos a probar la primera vez vamos a probar la segunda vez vamos a probar la primera vez vamos a probar la primera vez es que si estás probando que tengamos la primera vez Ahí empezó a alargar, funciona bastante bien, creo que igualmente habría que echarle un poquito más de agua. Fíjense lo rugoso de la pared, es un revoque bastante grueso, acá en Córdoba, yo estoy en el valle de Calamuchita, en Reartes, es muy común este tipo de revoques, es una arena gruesa de río, que cuando se aplica se revoca en forma circular y tiene una terminación similar al tarquín y al revear, a esos revestimientos que están muy de moda. El tema es que es muy difícil de pintar con brocho o rodillo, entonces estoy buscando alternativas, por eso estoy usando la pistola. Un poco más de agua porque le faltaba, estaba muy espesa la pintura, acá liberamos la entrada de aire para que la pintura vaya mejor, ahora fíjense cómo pinta mucho mejor. La verdad que es una muy buena solución para pintar este tipo de paredes, que con pincel o rodillo es prácticamente imposible, tardás en la eternidad. Y tiene un pico de 1,5, es muy chico el pico y pese a eso igualmente, el látex la tira bastante bien. Así que, con pintura sintética, blanca, barniz, tiene que andar perfecto. Acá estoy pintando sobre una base blanca y ya le agarré la mano y esta pistolita anda muy bien. La verdad muy recomendable para cuando tienen que pintar una superficie muy áspera, bruta, con un revoque grueso, que es difícil de pintar, con rodillo, esto pinta muy bien, cubre muy bien, pueden regular el caudal de pintura que sale, se aprovecha terriblemente la pintura, creo que un tacho de 20 litros me va a rendir un montón, obviamente estoy aplicando una sola mano, pero así todo con una sola mano está cubriendo muy bien. Y fíjense mi mano, limpita, limpita, el tarro, nada, no se escapa pintura por ningún lado, no chorrea, se pinta tranquilo, no te salpica por ningún lado, la verdad es buenísimo. Bueno gente, la verdad que muy buena pistola, totalmente recomendable, pinté muchos metros cuadrados con muy poca pintura, eso es buenísimo. Pinté con látex, como se vio, al margen de que estaba diluida, estaba bastante cremosa, bastante pesadita, y así todo pintó muy bien. Por ese piquito de uno y medio la verdad que sale bastante bien la pintura. Fíjense que no salpicó, no chorreó, no se escapa por ningún lado, apenas un poquito por ahí arriba, que es la tapa para que entre aire y la pintura baje. La verdad que pintó muy muy bien, así que totalmente recomendable, si tienen que hacer un trabajo en casa, cómprenla tranquilamente. Bueno gente, nos vemos en el próximo video.